¡Muy buenas gente! Bienvenidos de nuevo al canal, soy Pach66, estamos en un nuevo vídeo de noticias, rumores y leaks de Pokémon, ¿vale? Tenemos una posible imagen filtrada de Pokémon Leyendas ZA y con esa imagen filtrada tenemos una polémica de posible plagio o robo de, bueno, contenido de otro juego Así que bueno, tenemos bastantes cositas de las que hablar, aparte también se filtró, y esto es 100% real, una nueva mecánica o nuevo escenario de combate O algo por el estilo, o a lo mejor ya pensando en los Dinamax y Gigantamax que llegaran a Pokémon GO, ¿vale? Se filtraron ya como la escena del combate, así que también vamos a verlo en el vídeo de hoy Chicos, como siempre, antes de comenzar, pedazo de like, suscripción al canal y venga, vamos para allá, que sí que hay bastantes, bastantes cositas hoy De las que hablar y las que comentar, ¿vale? Empezamos por lo de Pokémon GO, que lo estaréis viendo un pelín pixelado No vaya a ser que Pokémon se enfade ni Antic se enfade y me meta en un strike Como siempre, tendréis todos los recursos que no os pueda mostrar en este vídeo en el primer comentario fijado, ¿vale? Para que podáis verlo vosotros mismos Pero bueno, básicamente es como un escenario de combate Que yo creo que va a ser el escenario de combate donde se va a poder Dinamaxizar o Gigantamaxizar a los Pokémon Ya que bueno, tiene el campo verde como los escenarios y como los estadios de combate que teníamos en ganar Básicamente, que yo para mi gusto fue lo peor que perdimos, o sea, lo más grande que se perdió Y el downgrade más grande de Galar a Paldea La verdad que los estadios de combate de Galar eran espectaculares El Gigantamax era muy espectacular Y los estadios de combate me parecía la mejor idea del mundo Y lo cambiaron por el patio atrás del colegio Es donde se hacen los combates ahora Pero bueno, ahí estaréis viendo el estadio de combate que parece bastante, bastante grande Tiene los bordes y las columnas y los yerros que lo recubren de colorcito rosa Bueno, nos hace pensar que va a ser destinado a eso, a los futuros estadios de combate Donde se podrá Dinamaxizar o Gigantamaxizar en Pokémon GO Que ya sabéis que se filtró, que van a llegar esas dos nuevas mecánicas a Pokémon GO Ya está filtrado que va a llegar Y este escenario es 100% real, 100% filtrado Ya que lo sacan de los archivos internos del juego Pokémon GO a ser un juego online Tienen que ir metiendo las cositas poco a poco Y bueno, al final los dataminers, como se llaman Van pillando cosas y van filtrando cositas Que nos viene bastante, bastante bien Así que bueno, ahí tenéis el leak de Pokémon GO Y vamos chicos con esto que me parece muy interesante por parte de Joriden Ya que bueno, mucha gente estamos pensando Yo me incluyo, ¿vale? De que algún spin-off nos llegará a finales de este año para Pokémon, ¿vale? No estoy diciendo que va a llegar un juego grande o un remake Como dicen por ahí, porque ahora claro Ahora ya se traje versan mis palabras Mienten sobre mi persona Dicen que yo anuncié que en el Nintendo Direct iban a anunciar un remake de quinta Bueno, muchísimas falacias y muchísimas mentiras sobre mí Los que veis mis vídeos sabéis lo que opino Los que veis mis vídeos sabéis que nunca dije que en el Nintendo Direct iban a anunciar un juego de quinta generación Un remake de quinta generación Así que me chupo un huevo literalmente Pero bueno, como ya sabéis yo llevo tiempo diciendo que me parece muy extraño Y que me parece casi imposible Que estemos todo 2024 sin ningún juego grande O sin ningún spin-off, por así decirlo Y yo creo que a finales de este año nos sacarán algún juego menor Mientras esperamos a Pokémon Legendas Central Y bueno, tenemos por aquí los tres spin-offs que salieron en la Nintendo Switch Gracias a Joriden Y nos dice su fecha de revelación O sea, su fecha cuando se anunció Su fecha de anuncio Y su fecha cuando salió a la venta Finalmente, ¿no? Así tenemos la diferencia de tiempo que hubo entre el anuncio y el lanzamiento Para poder comparar si aún estamos a tiempo Desde agosto, que seguramente será el Pokémon Presents Que coincide con los mundiales Así que ahí tendremos bastantes noticias y bastantes novedades sobre el mundo Pokémon Si llegamos a tiempo o si aún tenemos tiempo de que lo anuncien Para que salga en navidades de este año O sea, a finales de este año Bueno, tenemos por aquí The Joriden, ¿no? Que nos pone esta tabla comparativa Y tenemos el remake de Pokémon Mundo Misterioso Que se reveló el 9 del 1 del 2020 Y salió el 6 del 3 Está al revés porque está en formato anglosajón, ¿vale? Ya sabéis que ponen el día y después el mes Es el 1 del 9 y se reveló el 3 del 6 O sea, solo dos meses Entonces la gente que está diciendo no da tiempo Bueno, aquí estáis viendo, chicos Dos meses de anuncio solamente Después tenemos el New Pokémon Snap Que se anunció el 17 del 6 Y se lanzó a la venta el 30 del 4 del año siguiente O sea, este sí que fue bastante, bastante largo El periodo de anuncio y lanzamiento Fueron 10 meses, ¿vale? Dos y 10 meses, vamos Y tenemos el Detective Pikachu Returns Que se anunció el 21 del 6 Y se lanzó el 10 Perdón, el 6 del 10 O sea, 3 con 5 meses 3 meses y medio Entonces, ¿estamos a tiempo de que anuncien un spin-off Y que salga a finales de este año? Totalmente O sea, estamos a tiempo Pero de sobra De que en agosto anuncien algo Y en diciembre salga a la venta Ya que sería el mes 8 al mes 12 Tendríamos aún 4 meses de margen Para que pueda salir ese juego Y ya veis que incluso con el Pokémon El remake de Mundo Misterioso Hubo solo dos meses de margen Entre el anuncio oficial Y la salida oficial del juego Así que bueno, para los que dudan Aquí tenéis pruebas de que estamos todavía a tiempo ¿Vale? De que anuncien algún spin-off para finales de este año Y bueno, chicos Vamos con la imagen que está causando La controversia espectacular en la comunidad ¿No? Ya que Dusty Goat Bueno, se encontró esta imagen por internet Y la posteó Y nos comenta Nueva imagen del gameplay de Pokémon Leyendas ZA ¿Te gusta este estilo? Y bueno, podemos ver aquí pues un Primplup Podemos ver aquí un entrenador con un... Con un Lillipop Podemos ver atrás un policía, ¿no? Como un NPC Vemos aquí en la pared pues un... Como un graffiti de Jumplup Un cartelito Aquí otro cartel con un entrenador a la izquierda Vemos los ataques Tal y cual El estilo gráfico Parecido Podríamos decir a Leyendas En Arceus Incluso Donde se pone el nombre del Pokémon Que está así como pintado Con pintura Es muy parecido Parece que está como casi copiado De Pokémon Leyendas Arceus Bueno, tenemos esta imagen, chicos ¿Y qué está pasando con esta imagen? Bueno, pues que le contestaron Por ejemplo Joriden Contestó a Dusty Goat Y nos comenta esto Esta imagen es Obviamente falsa Pero un análisis O sea Voy a hacer un análisis Más detallado Podemos estar todos de acuerdo En que ningún juego de Pokémon Utilizará un alfabeto Aleatorio Del anime De generación 5 O sea Las letras que vemos arriba En principio O sea Las letras que hay en el cartel Del entrenador Parece ser Que es de quinta generación Y no estamos jugando Obviamente Quinta generación Vamos a jugar Sexta Nos vamos a Kalos Hacia Luminalia Entonces eso podría ser una pista Que nos hace indicar De que esto es totalmente falso ¿Vale? Aquí pone las pruebas Joriden Con esta imagen Sacando lo que está escrito Entre comillas En esta imagen Y traduciéndolo Con el alfabeto De quinta generación ¿Vale? Tenemos esta prueba ¿Y qué otra prueba O qué otra polémica hay? Aquí ya no es prueba Sino más bien polémica Porque si es Una imagen oficial de Pokémon Hay polémica Hay bastante Y si no es una imagen oficial de Pokémon Bueno pues un poco también Porque la persona que lo hizo Robó Un diseño Del entrenador Que veis A la izquierda ¿Vale? El entrenador que veis a la izquierda Nos lo dicen por aquí Fue dibujado Por Jonas Kazan Allá por 2018 O sea Es un Es un entrenador De un fangame De Pokémon Hecho por esa persona Entonces Si es hecho por Game Freak Es un robo Clarísimo A la comunidad Y si no es hecho por Game Freak También un poco No es robo como tal ¿No? Porque no se está lucrando La persona que lo dibujó Pero es un poco Moralmente mal ¿No? Tener que robar O quitar Un diseño De un fangame ¿No? Hecho por otra persona Para ponerlo en la imagen Bueno Ya sabéis Toda la moralidad que hay En esta clase de 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 situaciones ¿No? En internet Que no está del todo bien Pues quitar arte De otra persona Sobre todo sin darle crédito Sin preguntarle Y sin absolutamente nada Entonces decirme vosotros ¿Qué pensáis? ¿No? Si pensáis que esta imagen Puede llegar a ser real Si el estilo Este gráfico Pues puede ser El que nos llegue A Pokémon leyendo A mí la verdad Que un estilo así Tiene buenísima pinta Aunque no me convence Del todo Que parecen como Medio de plastilina Ya sabéis ¿No? Todo Como se ven reflejados ¿No? Como que son de goma No sé si me entendéis ¿No? Yo lo veo de ese estilo Y me gustaría más Que fuera Más realista Como nos llegó En la actualización De Pokémon Scarra de Púrpura Que a los Pokémon tipo acero Se les refleja súper bien Las luces Se ve que es acero Tiene textura de acero Y muchas texturas De los Pokémon Están súper bien hechas Incluso se le ven Como el pelaje Entonces yo creo que sea En ese estilo Pelín realista Obviamente sin pasarse Ya que es Pokémon Pero bueno Sale esta imagen Y ya salta La alarma Porque estamos todos sedientos De noticias Y de información Lo dicho Decidme vosotros Que pensáis Que opináis de todo esto Que opináis de lo de Pokémon GO Lo del estadio este Para el Gigantamax Que opináis De lo del spin-off ¿Vale? Porque ya os digo Que en cuatro meses Da tiempo de sobra Que anuncien algo Y lo saquen A finales de año O que anuncien Alguna actualización Para Pokémon Escarra de Púrpura No lo sé Así que bueno Lo dicho chicos Estas son todas las noticias Rumores E informaciones que hay Esto es lo que pienso yo Yo creo que esa imagen Es totalmente falsa Lo que no es falso Y es 100% real Es lo de Pokémon GO Pero la imagen Pero la imagen va a ser falsa Casi al 100% Y aparte sabiendo Que este entrenador Es de un fangame Hecho en el 2018 Así que De eso nos despeja Toda la duda De que esa imagen Es bastante Bastante falsa Pero bueno Nos puede hacer una idea De cómo se verá Y cómo podrá ser A lo mejor El gameplay De Pokémon Leyendas Z Que me muero ya De ganas de ver Pues nueva información Nuevas imágenes O lo que sea Chicos Como siempre Si habéis llegado hasta aquí Pedazo de like Suscribidme al canal Y nos vemos En el siguiente vídeo Un besazo perros Chao chao